Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Eibar Hoy llegaremos al mercado de invierno, acabaremos la primera vuelta en la liga y espero que la hagamos A ver, en las posiciones del playoff, seguro Pero si es posible hacerlo también puesto de ascenso directo, sería maravilloso Tenemos ahí al Lugo, tenemos al Girona, tenemos al Zaragoza, al Málaga y Las Palmas para acabar el año Cinco partidos para acabar el año, cinco partidos que nos vayan a llevar al final de la primera vuelta Porque llevamos 16 jornadas y cinco, son 21, son 22 equipos a segunda Y que nos va a llevar también a ese mercado de invierno donde quizá empecemos ya a hacer algún que otro fichaje para el Eibar Bueno, aquí tenemos chicos, Ojeador, en Argentina, tres meses A ver que nos sale de Argentina, el Eibar tiene así buena relación con los argentinos y tal A ver que nos trae Y lo doy de Expósito, que está recuperado, pero yo creo que todavía no está para jugar Está recuperado, pero creo que no, todavía no Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no va a dejar el juego ponerlo a jugar Habrá que esperar al menos una semana más Comenzamos contra el Lugo Como visitantes Y yo casi que no voy a hacer cambios para este primer partido Vamos a intentar ganar el primer partido de hoy, tranquilos Después contra Jirona ya está en simulación visual Vamos, Lugo de Ibar, chicos Para comenzar en el día de hoy Con victoria, dos a tres ¿Por qué resultados tan ajustados siempre? ¿Por qué dos oportunidades en contra de dos goles? No lo sé No lo sé, ha marcado Siel, ha marcado Corpas y ha marcado Ramani Pues nada chicos, tres golitos, tres puntos Victoria por la mínima, eso sí Pero victoria Victoria como mínimo nos va a permitir seguir segundos Y de momento primero, hace falta que juegue el Valladolid Si él va a dar la victoria es el banquillo Pues sí, muy bien Sielva, muy bien Sielva Y el Valladolid que entiendo que ahora cuando lleguemos aquí al Girona ya habrá jugado Ojo que ha jugado dos partidos Ha ganado uno y ha perdido el otro Somos líderes, no es solitario Pero si ganamos a Girona O bueno, con un empate Si nos convertiríamos en líderes en solitarios Ojo a eso Ojo a eso porque me gusta Y el de Expósito que quiere jugar Vale Hay que ver cómo está físicamente Porque claro, al no tener soltura Ahora al juego le habrá metido bastantes entrenamientos Y es probable que esté mal de forma Es probable Optar a título parece complicado Dije, soy líder ahora mismo No sé qué me cuentas No sé qué me cuentas Dado el reñido resultado contra el Lugo La sensación general respecto al encuentro contra el Girona Bueno, ese Girona es un mejor equipo que el Lugo Pero yo creo que podemos ganar Sí, sí ¿Crees que podría mantener ese tremendo ritmo? Sí, además puede ser que haya alguna incorporación en invierno Ya veremos el presupuesto que tenemos Y que surgen en el mercado Pero puede ser que haya alguna incorporación en invierno Que mejore todavía más la calidad de esta plantilla Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Y desde aquí voy a mirar si Edu Expósito está o no está O qué El jugador me dice que quiere jugar Sí, creo que sí Creo que está para jugar Sí, está en 95 de forma, está para jugar Está para jugar el bueno de Edu Expósito Y más allá de Edu Expósito Pues chicos, lo que tenemos ahí Lo que tenemos ahí que es calidad Tenemos jugadores de mucha calidad ahí A ver, pues no tocamos nada No tocamos nada, chicos Cantero, por cierto Ya tiene 74 a media Ya es tan bueno como Joel Ya es tan bueno como Joel Pero va a ser mejor todavía Arbilla baja de media Está en 73 Pero es que no hay competencia en el centro de defensa Tío, hay que fichar un central ya, por favor Y sin más historia Eibar Girona En Ipura Vamos a intentar ganar Y convertirnos a líderes en solitario Que, bueno, con un simple empate ya lo seríamos Pero si ganamos Mejor Uy, al palo, que che Vamos Claro que sí Ese balón de Akeche Para Edu Expósito que llegaba Y que marca en su regreso Vitor, Vitor, el final de la primera parte Vamos ganando con ese gol de Edu Expósito Y de momento Girona tampoco ha hecho mil ocasiones No, ha llegado una Ha llegado una que ha sacado Cantero Y poco más ¿Cómo que tarjeta? Doble amarilla para Toño Mira que tengo a jugadores Pues el único que ha hecho Lo ha dado falta de este partido, Toño Pues, muy bien Me parece maravilloso Vamos a acabar el partido con Dios ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué gol ha metido Sergio Álvarez! ¿Qué dices? ¡Qué fumada se ha pegado! Oye, he hecho los cambios He hecho los cambios He hecho los cambios y se ha rayado de verdad ¿Qué juego es este, por favor? Que se ha rayado el juego, tío Que parecen los cambios hechos Y aparece que el que ha entrado Eso es el de Expósito Pero ¿cómo ha entrado el de Expósito, hijo? ¿Cómo ha entrado el de Expósito, hijo? No, no ha entrado el de Expósito No, no ha entrado el de Expósito El de Expósito ha estado en el campo Se ha rayado esto Se ha rayado esto No me lo puedo creer Fijaos Fijaos a los jugadores No se hacen los cambios O sea, parece que han entrado esos tres Aparece que han entrado esos tres Pero ¿aparecen los otros como que han salido? Este juego es una broma, chicos Este juego es una broma con los bugs, eh Este juego es una broma, hijo Ay, marca de Girona Ay, marca de Girona Minuto 87 Que no me vengan a tocarme los huevos, eh ¿Se han hecho los cambios ahora? Ah, ahora sí se hacen los cambios Minuto 87 Que no me vengan a tocar los huevos, eh No, 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 no Esto, esto Ni de coña van a empatar, eh Ni de coña van a empatar Vaya gol ha metido Sergio Álvarez Vaya gol ha metido Sergio Álvarez No se lo crea ni él Uno de descuento Venga, venga Que se vaya acabando Que se vaya acabando esto Con los bugs en mierda Mira, 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 mira Seis cambios He hecho seis cambios en un partido de liga Se ha rayado el juego a tope Se ha rayado el juego al máximo, tío Aparecen los cambios dos veces Pero es que la primera vez No se han hecho Nada, este juego Mira, ni caso a este juego Ni caso a este juego, chicos Hemos ganado Girona Jugando los últimos 25 minutos Con un jugador menos Con un golazo de Sergio Álvarez Que nadie esperaba, probablemente Increíble Increíble Y Toño García Que se pierde la próxima jornada, claro Gracias por dejarme volver a jugar Estaba más que preparado Ha sido la decisión correcta, ¿verdad? Eh, hombre Hombre, no te voy a decir que no, ¿eh? No te voy a decir que no Porque has marcado un gol, incluso Bueno, ese gol de dos expósitos también El de Sergio Álvarez Nos ha dado los tres puntos La victoria frente al Girona Y el ser líderes Con tres ventajas Frente al Valladolid Y las palmas Bien Me gusta Me gusta ¿Y por aquí qué? Pues por aquí Jugadores Preparándose Para su futuro Este, este lo puedo subir ya Para venderlo, ¿eh? Este parece que ha perdido potencial Santiago Sierra Lo voy a subir ya Para ponerlo a la venta Santiago Sierra Vamos a quedarnos con su nombre Que lo tendré que apuntar En algún sitio Santiago Sierra Santiago Sierra Santiago Sierra, chicos Santiago Sierra Lo puedo apuntar Lo puedo apuntar Miró a la pizarra ¿Eh? Miró a la pizarra aquí detrás Eh... Que no sé si la había enseñado en vídeo No sé si se había enseñado en vídeo En directo seguro que sí Miró a la pizarra Eh, para apuntar cosas Por ejemplo Yo puedo coger ahora Y decir, venga Apuntamos aquí Santiago Sierra Santiago Sierra Está aquí esto Está aquí esto es un calendario Santiago Sierra El único problema de la pizarra, chicos Es que no se ve en cámara El único problema es que no se ve en cámara Y no por el ángulo de cámara El ángulo de cámara puedo mirar Puedo cambiarlo Pero es que no se llega a apreciar No se llega a apreciar lo que hay escrito Está demasiado lejos Pero bueno Da igual Ahí tengo mi pizarrita Yo soy feliz con mi pizarra, ¿vale? No necesito más A ver, este era medio punto Lo que me ha dado extremo De repente tiene más valoración Pues mira Pues resulta que es extremo Y no me dio punta No me dio punta Tejero de lateral A carrilero Vale, a este le vamos a subir Las filigranas Álvaro Tejero Álvaro Tejero A ver si hay suerte A ver si hay suerte Pilla potencial, ¿no? Pilla potencial dinámico Y lo hacemos subir un poquito más en medio Estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien Y por aquí Arbilla Que lo vamos a cambiar A medio centro defensivo Arbilla Arbilla está ya en las últimas Arbilla está en las muy últimas No sé qué haremos con Arbilla No sé qué haremos con Arbilla No sé cuánto tiene en el contrato Es que Arbilla Arbilla está en las últimas Están en las últimas Bueno, he leído por ahí Alguno que me ha dicho Oye, lo de las sanciones y tal Lo puedes cambiar Dándole la sustitución A que te lo cambie el juego solo ya Pero es que entonces Me está poniendo el juego A quien le da la gana Y encima me está guardando la formación Con el jugador cambiado Está bugeado Está bugeado Está mal Y creo que no hay más historia Creo que no hay más historia Y vamos a poner Ha ido expósito Pero Atienza Después de estos partidos que ha jugado Yo no puedo ahora Cargármelo y Y dejarlo fuera Yo creo que al que me voy a cargar Es a Stoichkov Yo creo que me voy a cargar a Stoichkov Yo creo que sí Yo creo que sí Y Atienza lo vamos a dejar por aquí Por el banquillo Porque es que Joder, tío Vamos a aprovechar los jugadores Que tienen un mínimo de potencial Y si Atienza tiene un mínimo de potencial Vamos a aprovecharlo Y si Feo Yasser tiene un mínimo de potencial Pues vamos a aprovecharlo Y si Silva es un jugador Que cumple bastante bien Pues vamos a aprovecharlo Vale Cambiado todo Incluso Toño Que va a estar sancionado Para esta jornada Nos enfrentamos al Real Zaragoza en la Romareda Y no en la Romareda Es el Libertador Bueno Debería ser la Romareda Cambios de cara al partido Minutos para Feo Yasser Minutos para Feo Yasser Feo Yasser Para Ramani Glauber que va a jugar por Toño García Y yo no haría ningún cambio más Zaragoza y Ibar Ganaremos Lejos de Ipuruá No, no ganamos Es Zaragoza desde el 19 Con uno menos Y no hemos ganado el partido Doble de oportunidades Y no hemos ganado el partido Nos hacemos líderes Y la primera jornada Como líderes Pum, pinchamos Pum, pinchamos Qué mal, ¿no? Qué mal Qué mal, tío Qué mal Vamos a quitar a Glauber Ponemos de nuevo a Toño Y pa'lante Y pa'lante Significa Otro partido más de liga Porque quedan dos Uno es Contra Las Palmas Pero creo que el de Las Palmas Es el de después Antes El Málaga El Málaga Que hasta hace poco Estaba aquí arriba, eh Ya no lo veo Ya no lo veo Pero hasta hace poco Estaba aquí arriba el Málaga A ver A Las Palmas le meto cuatro puntos A Las Palmas ha perdido La Almería se pone con treinta y seis ¿Qué ha pasado con el Valladolid? Si ha ganado Se queda uno Ha ganado y se pone a uno Y la de Málaga No está tan lejos Está el séptimo No está tan lejos No está tan lejos Pues a ver Contra el Málaga Si es que a ver Sé que aquí cambios ¿Se pueden hacer? Sí, hombre, claro Me puedo poner a hacer cambios Pero es que estos jugadores son malísimos Es que Es que hay bastante diferencia Entre titulares y suplentes, eh Hay bastante Hay demasiada diferencia quizá ¿Y él luego tiene trinta años Y Sergio Álvarez? Tinturón Mira Pensaba que era mayor Sergio Álvarez Pues No sé, a ver ¿Puedo cambiar? Sí, puedo cambiar Claro ¿Puedo poner a Llorente, por ejemplo? ¿Podemos poner a Llorente? ¿Podemos poner a Fernando Llorente, no? Fernando Llorente Este es el relato de Fernando Llorente, ¿no? Fernando Llorente en punta Descanso para Fran Sol Que en las últimas jornadas No ha marcado goles Y contra el Málaga Ninguno Y con Fernando Llorente en punta Dos a uno Claro que sí Vamos a Se ha expósito Y estaba esperando decir Y Fernando Llorente No, no Ha sido Ramani Bueno, vale Vale Fernando Llorente De valoración Se ve con tres No parece que haya hecho gran cosa No parece que haya hecho gran cosa Vale, pues A ver No sé si haya hecho gran cosa Si, si, si no Lo que sé es que hemos ganado Partido con él Ya está Y eso hay que Destacarlo porque Significa que seguimos Siendo líderes Una jornada más Y que Estamos a punto de ser Campeones de invierno De hecho Si el Valladolid pierde Somos campeones de invierno Pase el que pase Ahora bien Las probabilidades De que el Valladolid pierda Son pocas No sé contra quién jugará Pero Valladolid Es uno de los mejores equipos A ver, a ver, a ver A ver Y el Valladolid Ha perdido Ha perdido el Valladolid Pero bueno Pero bueno Ha perdido ¿Contra quién? Contra el Oviedo Gracias Oviedo Todos somos Oviedo Gracias Oviedo El Valladolid que pierde Y chicos Somos campeones de invierno Ha faltado una jornada Me gusta Canadá retira la oferta Bueno, una pena Y por aquí Jugadores que acaban contratos Son cuatro Seba Murgos Sergio Álvarez Fernando Llorente Y Xavier Echeita Tranquilos No sé Ahora lo vemos Tranquilos Tranquilos Gracias a todo el mundo No ha sido el mejor Inicio de temporada Podemos optar a títulos Somos campeones de invierno No tiene sentido esta pregunta Ningún equipo ha conseguido Anarosa hasta ahora ¿Cómo? Algún partido hemos perdido ¿No? Sí, sí Son duro en la cumbre Contra las palmas ¿Hemos perdido ninguno? Ah, no puede ser Algunos hemos perdido Hemos perdido tres partidos La Real de Prensa No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Ningún sentido No hay que hacerles El más mínimo caso Ah, nada, nada Pasando, pasando Vale, pues nada Nos enfrentamos a las palmas Chicos Para acabar el año Minutos para Tienza Por ejemplo Por ejemplo Podríamos poner a Tienza Exposito a la media punta Minutos para Burgos Que me da una pereza Poner a un central Que tiene 46 de ritmo Es que os podéis imaginar La pereza que me da poner Un tío así Que además tendrá 29, 30 años 29, ¿no? Es que no sé Qué me están contando aquí ¿Sabes? Quedan a Corpas Vamos a quitar a Corpas Para poner a Fellasier Fellasier a Tienza Fellasier a Tienza A Tienza Tejero Cantero Son los que más potencial tiene Exposito, por supuesto Están jugando los más jóvenes Los que tienen que jugar Los que son el futuro de este equipo Las Palmas e Ibar Con Gesé en punta de ataque Y ganamos 1-2 Con gol de Atienza Vamos Igualdad de oportunidades Un tiro menos nosotros Pero igualdad de oportunidades Y nos lo hemos llevado Mercado Yo también era para las Palmas Atienza y Ado Exposito Para nosotros Gesé, ¿qué? 5-6 Uy, Gesé Tenías que lucirte Gesé, tenías que lucirte Para que yo te fichase Y parece que no Parece que no Que no se ha lucido Igualmente Gesé Es candidato Aunque sea por la coña Pero es candidato Yo creo Al fichar por el equipo Vale, pues con esto Acabamos Ahora sí La primera vuelta Voy a avanzar un poco Para que juegue el Valladolid Y veamos cómo queda La clasificación Vale, ahí tenemos la clasificación Tenemos el informe de Jalador Vale Vamos a verlo todo Desde abajo hasta arriba Eh, han jugado todos ¿Verdad? Sí, todos han jugado Ya la jornada 21 Pues la verdad Burgos, Real Sociedad B Y Miranda Serían los equipos En puestos de descenso No hay descenso Porque no hay Categorías inferiores a esta Y después En playoff Tenerife Ponferradina Las palmas Valladolid Almería En puestos de descenso Directo Y nosotros Liderando La liga Smartbank ¿Qué equipos se añaden Al jugar? ¿Qué equipos se añaden? Vale, pues a ver Eh... Bueno, los apunto por aquí Está el Almería Está el Valladolid Son dos que repiten Se suman las palmas A los que acabamos De ganar en simulación rápida Se suman a Ponferradina ¿Vale? Y se suma El Tenerife Se caen Girona y Huesca ¿Vale? Girona y Huesca Girona es octavo Mismos puntos que el Tenerife Pero se cae Y el Huesca Bueno, es que Es que esto de que se cae Claro, es que igual Deberíamos sumar A Sporting y a Girona Es que voy a sumar A Sporting y a Girona Es que, a ver No vamos a hacer 200 partidos En simulación visual Pero claro Me estás diciendo aquí Voy a dejar fuera A Sporting y a Girona Teniendo los mismos puntos Que el Tenerife ¿Por qué? Por la diferencia de goles ¿O por qué Girona ha perdido Contra el Tenerife? Pero no No, 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 no No, no vamos a hacer Esa tontería Claro, si nos ponemos así Al final de Zaragoza y de Malaga Están a un punto Pero bueno Ya con ocho equipos Quitándonos a los otros siete Yo creo que los otros siete Está bien Para la segunda vuelta Pues nada Se cae simplemente el Huesca Que no sé dónde está El Huesca está el 14º Pero del resto Que eran Valladolid, Almería y Huesca Pues tres repiten Tres repiten Vale chicos Pues nada Eso visto Vamos a ver la actualización De los jugadores Y echamos un ojo A las estadísticas De nuestros jugadores En esta primera vuelta Y ahí vamos a ver Qué rotado menos Que Carlo Ancelotti En el Real Madrid Buena referencia Buena referencia Esta feba ya lo diga De mí mismo Pero es una buena referencia Es una buena referencia Vale He fichado jugadores Para el final Eso ya Ya lo veré Y ahora Lo que decía ¿Qué ha pasado aquí? Pues aquí ha pasado Joel Empezó como titular Duró poco Cantero Titular desde entonces Diecisiete partidos Solo dos puertas a cero Algo Algo no estamos Algo no estamos Haciendo Algo no estamos Haciendo bien Algo no estamos Haciendo bien Toño García Lleva un gol Tres asistencias Y una roja Está bien Es un buen balance Por aquí Tejero lleva un golito También Sergio Alvarez Un gol Y dos asistencias Un gol que además Ha sido un golazo Que nos ha dado la victoria Hoy contra el Girona El Expósito suma ya Ocho goles Tan solo dos asistencias En el apartado En el apartado De asistente Un poco más flojo Pero lleva ocho goles No sé si será El segundo máximo goleador Probablemente Atienza ha marcado Un golito Hay que ir dándole minutos Es de lo que mejor pinta tiene De lo que hay en el equipo Silva 3-4 Que no está nada mal Para ser suplente Está bastante Bastante bien A Ketche 6-6 En esa posición de media punta Si repite más o menos números En la segunda vuelta Hará dobles figuras Corpas 5-4 Podría hacer dobles figuras Podría hacerlas Con un poco de suerte Quizá podría haber sumado Un poquito más Corpas En el apartado Goleador Pero ese él lleva tres goles Ha sido suplente Casi siempre Ramani 3-3 Un poco en la línea De Corpas Un poco peor incluso Stoichkov No ha sumado Ningún asistencia todavía Creo que tampoco ha sido Titular en muchos partidos Hay que decirlo Jorente creo que tampoco Ha sido titular en muchos partidos Lleva una asistencia Y Fransol Que es el pichiche del equipo Con 11 goles Y tres asistencias Bueno Pues así está Así está la cosa En el apartado estadístico Un poco Hostia Me he dado cuenta De que estaba con la cámara puesta Y claro Si estoy con la cámara puesta Estoy tapando parte De las estadísticas Por favor Voy a hacer una pasadita rápida ¿Vale? Pasadita rápida Pasadita rápida ¿Vale? Pasadita rápida Pasadita rápida ¿Esto por qué lo hago? Pues ya lo he explicado muchas veces Lo explico otra vez más Lo hago por si hay jugadores Que salgan en el mercado de invierno Pues bueno Yo tengo cogidas aquí Sus estadísticas De mitad de temporada Porque si el jugador se va Yo al final de temporada No puedo ver las estadísticas De ese jugador Porque se ha ido del equipo Evidentemente Así que hacemos así Una pasadita rápida Me paro un poco más De los que tienen algo que ver Los que están en cero Evidentemente No hay nada que ver Vale, pues nada Mercado de invierno Pa' adentro Pa' adentro Aquí no esperamos Vamos pa' adentro Tengo todos los entrenamientos Estas sesiones de ahora No las necesito Y nos vamos a meter en el día 1 de enero Vamos a ver quién sale Porque hay algún jugador vendido Olave creo que estaba vendido Y no sé si alguno más Alguno de final incluso Podríamos Podríamos haber vendido ¿Me podría haber llegado Alguna oferta Por esto es el filial Que he subido No veo nada Si no veo nada Y aquí me vas a parar Me vas a parar Efectivamente Me vas a parar Informe del filial Ahora lo vemos Manager del mes de diciembre Ojo Ahí estamos El Antaliaspor Que recupera a Gustavo Blanco Leschuk Vale, perdemos a un jugador Que no había jugado nada Vale Ya está Olave se va al Leverder Bremen Y ya está Esas son las salidas Olave que vuelve Bueno, Olave que se va vendido Al Leverder Bremen Y Blanco Leschuk Que vuelve al Antaliaspor Un jugador que estaba feído Pero no lo estaba jugando Y ahora el informe El informe del filial Jugadores para subir Vamos a echar un vistacito rápido Aquí a esto ¿No? Vistacito rápido A los que acabo de fichar Para ponerle planes de desarrollo Y vemos Y vemos más cositas Medio centro defensivo Este jugador Que tiene 56 de ritmo 70 de pase 63 de regate Oye, este tiene buena pinta Tú no estás para jugar Medio centro defensivo Medio centro tarda dos semanas Medio centro Medio centro probablemente ¿No? Es un jugador bastante completo Es un jugador bastante completo Vale, tú estás entrenando ya A ver, mira Te voy a aprovechar Y te voy a comprar el entrenamiento Es ya que estoy Y a ti casi que también Vale, sigue Segundo delantero Poco tiro Mucho regate Quizá extremo Quizá extremo Es que segundo delantero Es una posición que no Que no Que no Pero centro ofensivo Extremo No va mal de ritmo Vamos a ponerlo extremo No va mal Tiene 70 y pico de ritmo Y digo no va mal Es que los hay peores Los hay bastante peores Por eso lo digo ¿Y tú qué? Pues tú eres Segundo delantero Y creo que vas a coger El mismo caminado Del extremo Vale, tú estás entrenando ya Vale, listo ¿Hay alguno para subir? Para subir y vender Para subir y vender Para subir y vender No hay Hay muchos de 15 años Y los que tienen 16 Tienen un potencial Que puede ser bueno Así que no lo voy a subir Para vender Porque no lo voy a vender En principio Vale, ha salido El jugador este Que hemos visto antes Olave Que bueno Que no era No era ni suplente ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué podemos hacer En este mercado? Son las preguntas Que yo hago Tenemos 9 millones de euros Y necesito Clarísimamente Por encima de todo Un central Necesito Un defensa central Loic Bade No sé quién es Del stat de Rengs Tiene buena pinta ¿Cuánto vale este jugador? No lo sé Lo voy a meter en la lista No lo sé Vamos a coger Por aquí a unos cuantos Guillamón ¿Cómo Guillamón? Guillamón No voy a poder fichar A Guillamón Ni de coña Ni de coña Carduarte Bueno yo voy a ir ojeando Por aquí algunos Disassi Hostia Disassi en el Mónaco Disassi lo que pasa Que era lentísimo No quiero más central En lento Por favor Alejandro francés Este me suena Este jugador Es el de Zaragoza Creo que este No sé si está con la sub-21 O alguna historia de estas 4.700.000 de valor Eso es pulirnos El presupuesto que tenemos Pero si hay que pulirse El presupuesto No lo pulimos 3.000.000 de cláusula El central este Del Valladolid Diakabí por aquí 10.000.000 de cláusula Que tampoco es mucho Gravillón Cedido al Staterrems Sería interesante también Mirarse eso de De las sesiones Mira por aquí Saco Saco ¿Qué velocidad tienes? Hostias Saco Joder Quítalo Quítalo de la lista Anda Quítalo 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 de la lista Y Mustafi Joder Mustafi también lentísimo De verdad ¿Solo hay centrales lentos O como está el tema? Parece que solo hay centrales lentos Mira Aquí en el de Prometedores Donde yo creo que Podemos encontrar cositas ¿No? Este está en la lista Alejandro Franza Que está en la lista Guillermo Me parece una tontería Ponerlo en la lista Porque creo que es inalcanzable Kevin Boma No sé quién es este jugador Pero finaliza contrato En seis meses Y según esto Es prometedor Pep Gallard Este me suena Este no ha jugado contra el Madrid Este es un jugador del Mallorca ¿Qué le suena? Mal combo Queele Esto lo voy a ir añadiendo Lo voy a ir añadiendo A estos que acaban contrato Porque hay que estar atentos A su situación Incluso puede que haya jugadores Estos que acaban contrato Que al ser menores De 23 años Si no me equivoco Los pueda traer yo Libres Puede traer yo libres Eso está muy interesante Estaba Marvin por ahí Hostia Marvin estaría interesante Verlo Marvin acaba contrato Uy Uy Hay que echarle un vistazo ¿No? ¿O qué? Hay que echarle un vistazo Este Pablo Moreno Es del City Cedido de Girona Bueno ya sabéis Cómo es esto De City de Girona ¿No? Que forman parte Del City Football Group Vale He metido Unos cuantos jugadores Por aquí ¿Tenemos renovaciones Que hacer? Sí Tenemos renovaciones Que hacer A ver Por partes Esteban Burgo Lo vamos a renovar Entiendo yo Que no Sí Sí No No lo sé No lo sé Después Sergio Álvarez Está por aquí Fernando Llorente Fernando Llorente No lo vamos a renovar Ni de coña Eseita No lo vamos a renovar Ni de coña Sergio Álvarez Entiendo yo que sí Esteban Burgo Tiene 29 Igual a Esteban Burgo Lo renovamos No lo sé Y le ponemos una cláusula Tiene cláusula De 2 y medio Bueno pero Yo que sé Le ponemos una cláusula O la misma cláusula O yo que sé Y a Tienza por supuesto Sí hay que renovarlo Porque este mira Tiene 3 millones de valores Es que eso hay que verlo 3 millones de valores Tiene buena pinta Tienza Chicos pues todo esto Lo vamos a ir viendo Lo vamos a ir viendo En el siguiente episodio Porque este ya Se me está alargando demasiado No sé Igual Igual leo algo Un comentario así interesante De oye Ficha Fíchate a este Fíchate al otro Pues bueno Pues igual lo veo E intentamos fichar Algún jugador para el equipo Yo creo que al menos Un central hace falta Sabéis que a mí no me gusta Hacer grandísimos cambios A la plantilla En el mercado de invierno Pero tío Tenemos 7 millones Yo creo que hay que invertirlos Uno en central 7 no 9 9 Hay 9 Yo creo que Vamos a intentar Fichar un central Creo que Solo vamos a intentar Ese fichaje Porque no me gusta Tocar mucho el equipo En invierno Pero Es que se me antoja Imprescindible Porque tenemos 4 centrales lentísimos Porque Arbilla empezó Si no me equivoco En 75 Y está ya en 72 Y lo que viene Desde atrás Desde el banquillo Es que es peor Es que es peor Todavía que Arbilla Así que como mínimo Un central Intentaremos fichar Y yo lo que quería mirar Joder me acabo de acordar Se me había olvidado Quería mirar Hay jugadores cedibles Porque eso puede estar Muy interesante Voy a buscar cedibles En general Hay muchos Si aparecen demasiados Aparecen demasiado Vale Voy a buscar cedibles En España Cedibles en España Aquí en principio La lista se va a reducir Y mira Pues Hay jugadores por aquí Ninguno es central Pero igual hay Alguno interesante Igual hay alguno interesante Mira Los voy a ojear a todos Los voy a ojear a todos Es que te asente Te asente No me gusta que no tenga foto Porteros Muchos porteros Delanteros Mira yo no sé Si alguno me vale Si alguno me vale Ya lo veremos Un portero del Burgos No creo que me vale Pero mira Este es medio centro defensivo Igual lo podemos adaptar A la posición de central Álvaro Bastida Del Cádiz Velocidad Joder que lento tío Porque son tan lentos todos Mira Mamornian Del Getafe Es rápido al menos Vale chicos no sé Ya veremos Ya iremos viendo Acaba de empezar el mercado de Iberro Y seguiremos Con él En el próximo episodio Espero que os haya gustado este Si es así podéis dejar un like Y nos vemos Hasta la próxima Chao GAME OVER 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 ¡Gracias!